El PSOE ha denunciado el abandono en el que a su juicio el Ayuntamiento de Huelva ha asumido a los cuatro grandes proyectos urbanísticos que han sido promesas electorales estrellas del PP desde hace 15 años. Los terrenos del viejo estadio colombino, el ensanche sur, los terrenos del antiguo hospital Manuel Lois y los terrenos del antiguo mercado del Carmen. Los grandes proyectos que el señor Pedro Rodríguez ha ido presentando campaña electoral tras campaña electoral. En algunos casos, como en el caso de la Isla Chica, son ya cuatro las campañas en las que ha presentado a la Isla Chica como un hito histórico en la historia de Huelva. El proyecto de Isla Chica sigue así cinco años después de que se pusiera la primera piedra y hasta ahora la última. Lo mismo ocurre con el ensanche sur, cinco años después de que se aprobó el proyecto definitivo y diez años después de que el Ayuntamiento vendió el suelo. Parecida es la situación de los terrenos del antiguo mercado que se derivó hace cuatro años, donde el Ayuntamiento contempla la construcción de una plaza porticada. Hoy en día tiene un conflicto abierto con los propietarios de la zona, un sistema que era de compensación, lo pasó a cooperación y ahora dice que al final va a pasarlo a expropiación. Mis dudas tengo porque si el Ayuntamiento de Huelva no tiene dinero prácticamente ni para pagar la luz y las nóminas a los trabajadores, no sé yo cómo va a expropiar. Más tiempo llevan así los terrenos del antiguo Manuel Lois ya que hace ya ocho años que se derribó el hospital.